El rey Alberto II de Bélgica ha anunciado su abdicación del trono. Tal y como hiciera la reina Beatriz de Holanda hace apenas dos meses, el monarca de los belgas ha anunciado que abdicará en favor de su hijo el próximo 21 de julio, día de la fiesta nacional. Lo ha hecho en un discurso institucional y justifica su decisión a su edad y su estado de salud. Alberto II pasa el testigo a su hijo, el príncipe Felipe de Bélgica, que a sus 53 años se convertirá en el rey de la nación europea. Casado con Matilde desde 1999 y padre de cuatro hijos, forman uno de los matrimonios herederos al trono más estables de Europa. Consciente de ello, el monarca confía en que su hijo desempeñará muy bien su nuevo cometido. Después de los 20 años de rey, yo creo que el momento de pasar el flambeo a la generación siguiente. Alberto II ocupó el trono tras la muerte sin descendencia de su hermano mayor, el rival Duino. Tras 20 años de reinado, deja un país que goza de una gran estabilidad institucional. La nación se ha visto además beneficiada por la implantación de las principales instituciones de la Unión Europea en Bruselas, así como de la sede de la OTAN en la localidad de Mons, al sur del país. Como contrapunto, Bélgica sigue siendo una nación con una fuerte división, no solo lingüística, sino también geográfica y económica. Y sin duda, ese será uno de los retos que tendrá que asumir el príncipe Felipe, que el próximo 21 de julio se convertirá en rey de Bélgica. ¡Gracias!